¡Cartagena! Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. La historia cierta de la independencia anduvo oculta por su inconveniencia. Negros, mulatos, indios, artesanos y criollos patriotas sí nos liberaron. Ellos no aceptaron en ningún momento retornar al yugo de imperios tiranos. Orgullosos fueron de su raza y de su causa, soportando agravio sin ceder en su templanza. De Pedro Romero, del Tuerto Muñoz y de otros, eludieron hablar, ignorando su valerosa milicia. Gexemaní vivía y ardía envuelta entre el fuego y el hierro, fundiendo libertad y justicia. Temblaron aquellos timoratos firmantes, seguidores a ultranza del poder heredado del linaje. En cambio, refrendaban con sus gritos, hidalgos milicianos curtidos por el sol y el trabajo, ansiosos de educación, justicia y libertad. No te seguirán mintiendo, Cartagena mulata y mestiza, ignorando a aquellos hijos que no fueron caterva de vencejos. ¡Lindo Cartagena! Soy orgulloso de ser que semanicense, que Villa Grande se ha nacido en Cartagena. Ella es una sonrisa generosa. Y su alma pertenece a las fiestas. Mildred, un canto creativo y amoroso, es nuestra lancera del Bicentenario. Soy Mildred Figueroa, gestora, artista y soy la lancera del Bicentenario. Los invito para que disfruten estas grandes fiestas. Una fiesta llena de alegría, llena de creatividad, de tradiciones, de historia. Él es una mente que brilla y forma juventudes. El profe Arce, música, saber, clamor festivo. Es nuestro lancero del Bicentenario. Alfonso Arce Morales, nuestro lancero en este Bicentenario. Orgullosamente Cartagenero, luchador de las causas sociales y con ustedes esperamos que estas fiestas de independencia pasen a la historia. Una fiesta de todos, para todos, solidaria y sobre todo con mucha alegría. Cartageneros y Cartageneras Recibamos con un caluroso aplauso a nuestros lanceros del Bicentenario Fiestas de Independencia A que no adivina que celebro yo Doscientos años vividos, independiente destino Con fervor de pueblo libre Celebro el Bicentenario Con mil velas en las manos Estas flores y cabildos Que el bando ya fue leído A que no adivina que celebro Una fiesta de independencia Estas son las fiestas de mi ciudad Por una sola Cartagena Gracias por ver el video